En marchas de lejos Sin saber siquiera Qué cosas tiene el silencio del amor Cuanto inocencia La cual fantasía Que nos separó a los dos Una mañana En tu ventana Brillará nuestro amor En ti La 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 y la 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 y la Mi amor Música En marchas de lejos Sin saber siquiera Qué cosas tiene el silencio del amor Cuanto inocencia La cual fantasía Que nos separó a los dos Donde quiera Donde quiera que vayas El recuerdo Vivirá En nuestro amor En mi La 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 y la 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 y la Mi amor El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo El recuerdo